Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos lo que es el evento de Summoner Showdown, que es confrontación de aspirantes en español. Tal vez muchos de ustedes ya sepan de qué va todo este tema, pues el año pasado hubo una confrontación de aspirantes, un torneo de aspirantes, que pues prácticamente Kabam fue el que eligió a las personas, que pues ya ellos conocían, ya sean creadores de contenido, algunas personas que son muy conocidas en el juego, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues fueron clasificando el año pasado y pues al final el campeón del Summoner Showdown fue el DT Melodical, que pues tal vez ustedes lo conozcan, lo pasaron el año pasado, pues que estuvo en la alianza de 4Loki, ¿no? Bueno, él es el actual campeón de este torneo, pero la diferencia de este año, amigos, ¿qué creen? Que ahora ya no es un pequeño grupo seleccionado de Kabam, así es, como ustedes lo escucharon, ahora todo el mundo va a poder participar, pero, pero, desafortunadamente, por cuestiones legales en algunos países, que pues obviamente hay jugadores de esos países que no van a poder participar, como por ejemplo, en los latinos, mayormente yo conozco a muchos del país de Perú, incluido el CURT, que también no va a poder participar, porque pues creo que todavía no cumplen ni la mayoría de edad, y pues Perú no salió reflejado en la lista de los países participantes en todos los continentes. Es una pena, pero pues igual otro país que me sorprendió que no va a poder participar es, desgraciadamente, Brasil. En Brasil conozco muchos jugadores que son muy, pero muy talentosos, y desgraciadamente tampoco, pues se va a poder, van a poder participar jugadores que sean de ese país. Es una pena, esperemos si en el próximo año sí sean invitados, o que, no sé, haya Summoner Showdown de regiones exclusivas, o no sé, que vea una manera, Cabán, de que todos los países puedan participar. Pero bueno, 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 pues pasemos a lo bueno, a lo mero sabroso, ¿no? Lo que son, aquí el resumen de todo lo que va a suceder, ¿no? Aquí ya lo tenemos en español, confrontación de aspirantes, como que no me gusta mucho esa traducción que hace Cabán. Yo creo que sería mejor torneo de aspirantes, ¿no? Se escucharía mejor. Y pues bueno, amigos, pasemos a lo mero sabroso, ¿no? Dice, saludos, aspirante. Pronto llega la batalla, un torneo mundial hasta ahora nunca visto. Algunos recordarán la confrontación de aspirantes del 2019. Pues bien, la batalla de superhéroes vuelve a iniciar la búsqueda de los aspirantes más fuertes y habilidosos que el mundo entero pueda ofrecer. Te invitamos a participar en la confrontación de aspirantes de este año, la mayor competición de la historia de la batalla. Enfréntate a jefes en misiones de tiempo limitado. Los jugadores que se clasifiquen se enfrentarán entre ellos en un nuevo y emocionante formato de torneo. Así es, amigos. Pues ahora Cabán ha invitado a todos los participantes del Marvel para que puedan participar en este torneo de Summoner's Showdown. Y bueno, dice, ¿cómo participar en la confrontación de aspirantes? Este año la confrontación de aspirantes se dividirá en tres partes. Clasificaciones, semifinales y finales. En este torneo se juega algo más que el simple derecho de alardear. Prepárate para enfrentarte a aspirantes de todo el mundo. Así es, amigos. Esto pinta bien, ¿eh? Clasificaciones, lo cual es la primera parte de todo este desmadre. Dice, las sesiones clasificatorias del juego para la confrontación de aspirantes contarán con tres jefes semanales a los que enfrentarse. Y el contenido de estas será de lo más competitivo visto hasta la fecha. Cada semana te enfrentarás a un nuevo jefe potenciado por mejoras que rompen el molde y que pondrán a prueba toda tu habilidad. Marca bien estas fechas en tu calendario y prepárate para combatir contra los jefes de este año. Aquí vemos, amigos, que en la primera semana el jefe va a ser Silver Surfer. Va a dar inicio el día lunes 17 de agosto del 2020 a las 5 de la tarde, horario UTC. Creo que es... No recuerdo bien qué, pero nada más le ponen en Google UTC horario y te arroja el horario que tú tienes. Bueno, y va a finalizar el lunes 24 de agosto del 2020 a las 5 de la tarde también. La semana 2 el jefe va a ser Capitana Marvel. Supongo que va a ser Capitana Marvel Movie, pero no especificaron. Yo creo que va a ser esa, no creo que sea la Capitana Marvel viejita. Y da inicio el lunes 31 de agosto del 2020 y termina el lunes 7 de septiembre del 2020. Y como la semana 3 el jefe va a ser Iron Man Infinity War y da inicio el lunes 14 de septiembre del 2020. Da inicio el día de mi cumpleaños, amigos. El día lunes va a dar inicio la tercera semana y termina el 21 de septiembre del 2020 a las 5 de la tarde. Y pues bueno, estas van a ser las tres semanas, amigos, en las que todos ustedes van a poder participar para poder clasificar y ser de los mejores, ¿ok? Entonces van a tener tres oportunidades de poder clasificar. Si clasificas en una semana ya no vas a poder clasificar en la siguiente, ¿ok? Entonces una sola vez es necesaria para poder clasificar. Y dice, esta misión especial se dividirá en dos niveles de dificultad distintos para darle a todos nuestros aspirantes la opción de participar. Y lo que es aún mejor, ningún nivel de dificultad te costará energía alguna. O sea que va a ser completamente gratis. Y dice, dificultad de confrontación, ¿no? Compite en el torneo confrontación de aspirantes 2020. La dificultad está pensada para los aspirantes más duros de la batalla. Lo que implica que deberás haber alcanzado el nivel 60 y tener el título de caballero en el juego. O sea que tienen que tener como mínimo nivel 60 y ser caballero. Si no, no van a poder participar, amigos, ¿ok? Ok, dice... Para estar cerca de igualdad de condiciones, todos los aspirantes solo podrán utilizar luchadores de cuatro estrellas que tengas tú disponibles en tu roster, ¿no? En todos tus luchadores de cuatro vas a poder utilizarlo. Así que, pues, yo voy a tener un pequeño problema porque, pues, yo no voy por los luchadores de cuatro estrellas nuevos. Así que, tengo un poco de desventaja en este punto. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Dice, aviso, no podrás usar potenciadores que afecten a tu habilidad para clasificarte para la sesión de semifinales del torneo. O sea que, ningún tipo de potenciador es, pues, es válido de utilizar. Si no, no van a hacer válido tu tiempo que tú hagas al momento de enfrentarte al jefe, ¿ok? Dice, en caso de que algún jugador haga trampas o incumpla las condiciones del servicio del juego, su cuenta será suspendida de forma permanente. Así que, tú, tú, trampocito que usa mods, hacks, lo siento mucho, pero no lo vas a poder utilizar. Y si lo usas, ten en cuenta que te van a cachar, ¿eh? Porque, créeme, que por los premios que va a dar Kabam, va a estar viendo de cerca a los jugadores que hagan trampa. Así que, mucho cuidado a esos hackers, porque, pues, los van a cachar. Y bueno, las clasificaciones se dividirán en tres sesiones y cada una de ellas durará una semana, como lo vieron aquí. Y, pues, bueno, a ver, ok, shalala. Ok, habrá un aspirante de cada región. América, Europa y Rusia, Asia y Oceanía. Seleccionado para las semifinales de cada semana de clasificatorio. O sea, por cada región, amigos, de una vez se los comento, por cada región van a clasificar primero tres personas. Tres personas del continente americano, tres personas de Europa y Rusia y tres personas de Asia y Oceanía. Solamente van a haber tres representantes, por así decirlo, por cada región de estas tres. Y, pues, y al final, en las semifinales, todos van a competir entre ellos, creo. Y, no, perdón, cada región de esos, de los tres clasificados, cada región van a competir entre sí. Y solamente va a clasificar uno de cada región. Y al final solamente van a ser tres personas las que van a participar en la final. Y, bueno, aquí explica lo que, cómo es que se va a sacar el resultado de tu pelea, de tus puntos, etcétera. Ya sea por la vida del jefe, los golpes recibidos que, pues, obviamente te golpee. La duración de la pelea que haya entre tú y el enemigo. Y el daño por segundo que tú haces, ¿no? Todo eso es lo que va a tener en cuenta Kabama al momento de, pues, obviamente, checar quién es el ganador, ¿no? Eh, pues, bueno, pasemos a, ok, dificultad, paso al frente, participa para conseguir recompensas épicas. Dice, da un paso al frente y diviértete luchando contra los jefes. Bueno, está bien, aquí explica más o menos cómo va a ser, ¿no? Eh, y, pues, bueno, pasemos a lo que son las recompensas de la dificultad, paso al frente. Ok, esta, eh, pues, tú por hacerlo nada más, por participar, a pesar de que no clasifiques, pues, si tú derrotas a los jefes que va a poner Kabam, pues, te van a dar ciertos, eh, premios, ¿no? Como en la primera semana, medio millón de oro y tres mil esquirlas de cinco. También en la semana dos y en la semana tres también. Todo eso va a ser igual. Y, pues, a, si derrotas a todos los jefes, te van a dar igual medio millón de oro y seis mil esquirlas de cinco estrellas. Lo cual, pues, está chido, ¿no? Es, es muy bueno, son premios como por decir de, eh, consolación, ¿no? Todos premios, eh, de que, pues, bueno, no clasificaste, pero, pues, ya te dieron estas esquirlitas que al final, pues, son quince mil esquirlas de cinco y dos millones de oro. Vaya, son muy buenos premios, eh. Y, pues, bueno, dice, ¿quién puede participar en la confrontación de aspirantes? Y, bueno, aquí, aquí hay un tema un poco complicado, amigos, pero, bueno, vamos a leerlo. Dice, todos nuestros aspirantes que quieren participar en la dificultad deben haber superado la mayoría de edad en su lugar de residencia. Es decir, que en tu país, pues, obviamente, ya tengas la mayoría de edad. Por ejemplo, aquí en México tienes que tener más de dieciocho años. Bueno, tienes que tener dieciocho años, tener, obviamente, tu identificación oficial de, pues, de tu país y listo, ya estar en regla, ¿no? Pues, ya eres mayor de edad, ya vas a poder participar. Dice, sin incumplimientos conocidos o desconocidos en relación con las condiciones del servicio del juego, ¿no? Esto creo que se refiere a que no tengas ningún ban. No estoy 100% seguro, amigos, pero creo que si te han baneado alguna vez, de alguna forma, por haber incumplido alguna norma en el juego, tal vez no pueda ser elegible para poder participar en este torneo. No sé, no me consta, hay que esperar al 17 de agosto, creo que es el día que inicia, así que, pues, hay que esperar, ¿no? Pero bueno, dice, por supuesto, queremos que puedas mostrar tus habilidades ante las cámaras y ante el mundo. Pedimos que los aspirantes estén disponibles, dispuestos y comprometidos a participar en todas las sesiones del torneo. Las fechas de grabación de las semifinales se fijarán entre finales de septiembre y finales de octubre. Y las finales se grabarán a principios de noviembre. Esto quiere decir, amigos, que si tú llegas a clasificar, a ser de los nueve elegidos en este torneo, tienes que tener en cuenta que tienes que mostrar tu cara ante las cámaras y ante el mundo, porque, pues, obviamente todo esto es un show, y, pues, obviamente quiere Kabam que, pues, sepan quiénes son sus aspirantes, bueno, los mejores aspirantes del juego, ¿no? Entonces, pues, bueno, así que tengan en cuenta esto, chavos, así que si son tímidos, pues, es hora de que se les quite lo tímido, ¿no? Los aspirantes se organizarán por regiones y se seleccionará a un total de tres aspirantes ganadores por cada región, lo que les decía, y dice, en las sesiones clasificatorias, con un total de nueve aspirantes que pasarán a las semifinales, lo que les comenté. A continuación se muestra una lista con el desglose de cada región. Ok, en el continente americano, pues, está Argentina, Canadá, exceptuando a Quebec, que no va a poder participar los que sean de Quebec, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, todos estos países del continente americano van a poder participar, solo esos países, desgraciadamente, exceptuando en Estados Unidos a Hawái y Alaska. Y, pues, bueno, son muy pocos países latinoamericanos, más que nada de que hablen español, como Chile, Colombia, México y Argentina. Son muy pocos, la verdad, me hubiese gustado ver cuando menos a Brasil ahí, me hubiese encantado, pero, pues, ni modo, pues, por cuestiones legales no pudieron invitar a esas personas, pues, hay razones, ¿no? Que, pues, bueno, no voy a profundizar porque tendríamos que investigar más, ¿no? En Europa y Rusia van a poder participar los de Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, creo, a ver, sí, Hungría, Irlanda, me imagino, a ver, ok, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, o sea, Holanda, a ver, uy, esto se mueve, ok. Eh, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido. Y en Asia y Oceanía van a poder participar los que sean de Australia, China, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Todos estos países, amigos, son los invitados al torneo del aspirante, ¿no? Y dice, aviso, si sales seleccionado semifinalista en cualquier semana clasificatoria, no podrás ser seleccionado semifinalista en las siguientes semanas clasificatorias. Lo que les había mencionado, si tú ya clasificaste en una semana, ya no vas a poder clasificar en la siguiente, ¿ok? O sea, solamente una vez es necesario clasificar, pero todavía puedes participar. En dado caso que clasifiques, pues ya no te van a tomar en cuenta, y van a tomar en cuenta al que esté abajo de ti, ¿ok? Eh, dice, ¿qué pasa después? Una vez seleccionado los tres mejores jugadores de cada región, estos pasarán a competir en un nuevo formato especial que pondrá a prueba su conocimiento de la batalla de superhéroes. La estructura del combate consistirá en un formato uno contra uno especial, que incluirá la elección de defensores, tácticas de defensa, atacantes y una fase de elecciones y prohibiciones. ¡Ja! Suena bien, amigos, ¿eh? Muchos van a eliminar a Quake, tal vez. ¿Quién sabe? Tendremos que verlo en su momento. Esto está interesante, ¿eh? Dice, mantente al día para obtener más detalles o visita esta página, ¿no? Aquí van a poder verlo, pueden visitar en esta página en cualquier momento. Aquí van a ver actualizaciones todos los días, me imagino, cuando comience el desmadre, ¿no? Dice, preguntas frecuentes. ¿Por qué no puedo usar potenciadores u orbes en las clasificaciones de la confrontación de aspirantes? ¿Por qué no puedo usar personajes de 5 y 6 estrellas? ¿Por qué el nivel de dificultad confrontación está reservado solo para aspirantes de nivel 60 y con el título de caballero? Bueno, para respetar el espíritu de la competición, nuestra visión es crear una versión lo más justa posible de la confrontación de aspirantes en la que los jugadores sean recompensados por la diversidad de su lista de personajes y por haber jugado al contenido más difícil del juego que pueda ofrecer. Dice, entendemos que los aspirantes más duros de la batalla de superhéroes cuentan con una variedad bastante amplia de personajes de 4 estrellas en comparación con su elenco de personajes de 5 y de 6. Si todavía no lo has hecho, asegúrate de subir de rango a los mejores adversarios para cada uno de los jefes de clasificación. Si estás cerca de alcanzar el título de caballero, asegúrate de terminar el acto 6.1 para poder participar en el nivel de dificultad confrontación. Así que pues, échenle ganas, échenle huevos si quieren participar y pues ni modo chavos, así es como va a ser el torneo. Dice, ¿por qué mi país no es apto para competir en el torneo de aspirantes? Dice, debido a las leyes sobre competencia y a la viabilidad logística en determinadas regiones. Algunos países no pueden competir en el nivel de dificultad confrontación. Dicho esto, hemos creado el nivel de dificultad paso al frente para que todo el mundo pueda participar en la diversión. Esperamos que esas recompensas compensen cualquier posible sentimiento de pánico a la exclusión. O sea que, pues si se sienten mal, pues bueno, como les dije, te dejaron un premio de consolación. Ni modo, pues ahora sí que al parecer eso ya está fuera del alcance de ellos. Ellos no pueden modificar leyes y no pueden invitar a todos los países, ¿no? Así que pues hay que entender eso, ¿no? Dice, ¿la grabación y registro es necesaria para participar en las semifinales y finales? Sí, en las semifinales y finales queremos dar a los aspirantes la oportunidad de ser el centro de atención de las cámaras como agradecimiento por su dedicación al juego. Dice, en consecuencia grabaremos a los 9 mejores aspirantes en un torneo épico que publicaremos en el blog y canales de medios sociales de Marvel Batalla de Superhéroes. Las fechas de grabación de las semifinales se fijarán entre finales de septiembre y finales de octubre y las finales se grabarán a principios de noviembre. ¿Estas misiones tendrán costa de energía? No. ¿Dónde puedo encontrar la misión confrontación de aspirantes en el juego? La misión clasificatoria confrontación de aspirantes aparecerá en la pantalla principal a luchar bajo su propio rótulo, ¿ok? Que en el mismo juego vas a poder checarlo, ¿ok? ¿Dónde puedo encontrar más información acerca de los jefes? Bueno, aquí van a dejar todos los links acerca de todo este desmadre, chavos. Aquí van a dejar el link de su canal de YouTube, el Twitter, el Facebook y el Instagram. En todos estos links ustedes van a poder checar qué pedo con el torneo, ¿ok? Volveremos a Marvel Studios en New York. Dice, debido a la situación mundial derivada a la enfermedad que ustedes ya conocen, Kabam no tiene planeado realizar ningún evento en persona en relación con la confrontación de aspirantes 2020. O sea que en este Summoner Showdown no va a haber actividad presencial, ¿no? Todo va a ser mediante internet, todo va a ser desde su casita a todos y, pues, es mejor así, amigos. Dice, ¿qué edad debo tener para competir en el torneo de aspirantes? Para competir en la confrontación de aspirantes en el nivel de dificultad confrontación, debes haber superado la mayoría de edad de tu lugar de residencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de edad creo que es a los 21. Entonces, los que tienen 18 creo que no van a poder participar. Así que, uff, pues, ni modo. Cualquier cosa, igual visiten el link este, amigos, y también les voy a decir, a ver... Vamos a ver... Vamos atrás... Atrás... Por si quieren checar más, algo más extenso, pueden checar lo que es el anuncio, que esto es más largo. Bueno, este es el video. Y ustedes van a poder checar este video luego si quieren. ¿Ok? Y, pues, bueno, amigos, esto ha sido todo por el video. Díganme qué tal, qué tal les pareció, pues, este desmadre. Es, la neta, pinta chido. Obviamente, amigos, yo voy a poder participar. Cumplo con todos los requisitos. No me han baneado nunca. Pues, soy de México. México aparece ahí. Aunque, pues, muy bien. Ustedes saben que yo aparezco en los leaderboards de Chile. Pues, bueno, ustedes ya saben mi historia de por qué es que aparezco en los leaderboards de Chile. Sin embargo, Chile igual aparece dentro de los países que pueden participar en este evento. Así que, pues, como quiera voy a poder participar. Y, pues, espero poder clasificar. Voy a hacer lo mejor que yo pueda. Va a ser muy difícil, amigos, porque ya no es solamente un grupo seleccionado de personas que van a poder participar. Sino que todo el mundo. Eso quiere decir que muchísima gente que es incluso puede que sea mucho mejor que yo por mucho. Puede llegar a clasificar. Así que, no se sorprendan si las personas que clasifiquen sean totalmente desconocidas. De hecho, yo creo que todos los que lleguen a clasificar no va a haber ningún youtuber. Tal vez ni yo clasifique. O sea, se los digo. Porque, la verdad, la competencia va a ser muy alta. Pero, bueno, yo voy a hacer todo de mi parte para poder clasificar y ser de los mejores. Así que, pues, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y, pues, amigos, nos estaremos viendo en un siguiente video. Y nos estaremos viendo en este torneo. Vamos a ver qué procede, ¿no? A ver qué nos depara el futuro en este torneo. Y, pues, amigos, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Bye.